Luego que la empresa transnacional Uber que arrancará mañana viernes 15 de marzo con la activación de sus socios conductores en Quintana Roo como paso previo a la reanulación de los servicios de esta plataforma digital de transporte a través de un amparo, los taxistas de Cancún permanecen pendientes para ver que se cumple la ley, pues en la entidad solo se puede trabajar con concesión y no cualquiera sino una que tenga autorizado operar mediante la plataforma digital y dijo el socio taxista del sindicato Andrés Quintana Roo, Álvaro Esteban Rosado Ortiz. El socio taxista del sindicato de choferes en Cancún dijo que al momento no tiene conocimiento si integrantes del gremio habían vendido sus concesiones, sin embargo, estarían exigiendo a la autoridad que la ley se cumpla sin miramientos. Al parecer hay compromisos de las autoridades para que la empresa Uber pueda volver a empezar a iniciar operaciones, lo cual nosotros estamos muy pendientes porque también hay el compromiso del gobierno que únicamente las aplicaciones pueden trabajar con concesión. De hecho, la ley de movilidad así lo dice claramente. Entonces, vamos a nosotros a estar pendientes de que la ley se aplique como debe de ser y vamos a exigir por todos los medios de que así sea. En el momento que la empresa quiera transportar pasajeros sin concesión y el Instituto de Movilidad no haga nada para tratar de impedirlo, nosotros vamos a tomar acciones para defender nuestro trabajo, nuestro patrimonio, nuestros derechos. No obstante que el Instituto de Movilidad es la dependencia a cargo de ver este tema, su delegado representante en el municipio de Benito Juárez, Vivian Castillo, dijo que haber recibido la instrucción del titular Jorge Pérez para no opinar sobre este caso que estaría ahora en manos de la Defensoría Jurídica de la entidad. Por su parte, el activista del sindicato taxista, Álvaro Rosado, dijo que serán exigentes con la autoridad para que intervenca en la detención de unidades suscritas a este tema. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.